Bueno, vamos a hacer este tema que me pidió el amigo Aurelio Beislin para su señora que hoy tiene su cumpleaños, Nintas Born, que pidió este bass, mi hijita es el nombre de la casa, que se me ha dedicado a repartemente. Nintas Born Nintas Born Nintas Born Nintas Born